¡Suscríbete! Comenzamos con esta receta del día de hoy. Chori, queso, vamos a darle otro uso el día de hoy. Vamos a arrancar forrando primero lo que va a ser nuestra tartera. Tengo un poquito de aceite de oliva. ¿Eso es un aceite especial? Un aceite especial, esto tiene albahaca. Tengo mi tartera y les voy a mostrar cómo vamos a ir forrando. Primero vamos a forrar la grande de esta manera. Bueno, tenemos esto cubierto. Así mismo, voy agarrando mis chorizos. Oji, el chori queso. Y ahora empieza el queso a salir. La estrella de la queso de Reines es esta mezcla que van a ver el día de hoy, que son huevos. Esto liga. Las tartas necesitan tener como una base, una crema, algo que una todo. Bueno, estamos ahí girando ya. No me gusta dorar demasiado el chorizo en particular. No me gusta quemarlo. Se seca, ¿verdad? Se seca mucho. Lleva 30 minutos de horno esto, así que... La idea es esto para que se compacte bien. Tenemos leche. Le ponemos una taza de leche ahí. Tenemos crema de leche que le vamos a agregar. La crema de leche también ayuda a ligar. Le da una cremosidad tremenda. La idea es que haya mucho queso. Corto bien, chiquitito. Tomatitos cherry que me van a acompañar. El queso paraguay que a mí me encanta. Me vamos colocando todo acá. Último. Un poquito de sal. Ahí va. Y voy a empezar a rellenar mi masa de tarta. Tenemos una buena base. Y voy a agarrar mi cucharona para ir colocando todo lo que es mi mezcla de queso. Miren lo que es. ¡Wow! Sí. ¡Ve, Yura! Muchísimo queso. No escatimen. No sean sacaños con esto. Muchísimo queso, choriqueso, todo, todo. Tenemos una mezcla divina el día de hoy. No le pongan mucha sal. Recuerden que los embutidos ya son, ya tienen sal. Entonces no queremos pasarnos para que la tarta no quede muy salada. Va a quedar una belleza. Esto va al horno por 30 minutos aproximadamente. Que se cocine bien, ¿eh? Estamos de vuelta y miren lo que son estas hijas.